El proceso de Pisco Mistral Gran Nobel se inicia con la selección de las mejores uvas. Luego de la destilación, nuestro pisco reposa en barricas de roble, que sucede en la reserva privada de Pisco Mistral. Barricas nuevas, tostadas en su interior, que le otorgan su aroma y color distintivo. Hasta 10 años permanecen sus alcoholes, a la espera de alcanzar su máxima expresión. Ahora nos preparamos para descubrir las notas aromáticas de Pisco Mistral Gran Nobel. Porque todo lo bueno toma su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!